Chau, ¿cómo están? Bienvenidos. Sé que este es uno de los videos que les fascina y estoy feliz que nos han dado acceso a uno de los viveros de una colección personal de cactus y algunas suculentas y quiero que tomen asiento porque este video va a ser espectacular. ¡Bienvenidos! Nos encontramos acá con Don Antonio de Cactus Todo Tipo y vamos a ver toda la colección que tiene de cactus. ¿Cómo fueron los inicios de la colección? Primero, bienvenido. Un gusto, la verdad, estar con ustedes compartiendo. Gracias que se han acercado a nuestro invernadero. Nos han podido dar la oportunidad de participar en sus videos. Los seguimos a través de la red de YouTube. Vemos toda la afinidad que tienen sobre este tema y recordar que es un tema bastante extenso. Exacto. Mi colección principalmente comenzó con uno de estos, un Gymnocalism Tiger. Fue uno de mis primeros cactus que compré, digamos, de colección. Yo simplemente lo hacía por colección hacia mí mismo. O sea, personal. Yo trabajé 12 años en fobial y poco a poco fui coleccionando. Mi gusto, sinceramente, nunca fue lo común. Eso, eso es lo que he visto. Por ejemplo, todos comienzan con lo común. Con los cactus de principiantes. Pero ese creo que ha sido uno de los cactus y algo que me ha llamado la atención. ¿Cómo fue que se atrevió a comenzar con un cactus así? Sí. Es por lo mismo, fíjese que yo un día dije, bueno, lo común lo puedo hacer en determinado momento. Pero lo que no es muy común, por el hecho de no ser muy común, no es fácil de accesar. Entonces, como que ese capricho creció en mi personalidad y así fue como me hice de varias especies. Algunas especies han surgido de cambios, otras entre coleccionistas, ¿verdad? Otras han surgido de aprecio que me regalan un miesquejo o algo. Y hay mucha planta aquí que está dentro de la colección, la cual no tiene precio. O sea, a mí me ofrezcan lo que me ofrezcan. No la vendo porque es como un recuerdo que en determinado momento las personas me dieron para sumarlo a mi colección. Pero sí, la reproducción sí puede estar a la venta. Sí, sí, la reproducción sí, la reproducción sí. Hay mucha planta que viene de Tailandia. Tenemos por ahí unos Gymnocalysium, por ejemplo el Carnelian, que es este. Es el que está con floración. Este viene de Tailandia. Hay una sacada como lo es este Gymnocalysium monestone. Es un amigo, pues, lo jaló para el lado de Nicaragua. Él me lo facilitó para que pudiera llegar hasta acá al país. Y entre eso, muchas otras plantas, ¿verdad? Que prácticamente hay muchas personas, amistades que colaboran, ¿verdad? Para el crecimiento de uno. Y estos, por ejemplo, ¿luego hacen intercambios o cómo es que llegan a la reproducción y que todos puedan adquirirlos? Fíjense que prácticamente mi base es un poco justa en el ámbito de intercambio, ¿verdad? Porque yo cuando me dicen, mire, intercámbienme esta planta, yo le digo, mire, usted tiene que intercambiarme por algo de igual valor, ¿verdad? Porque una, a los coleccionistas nos cuesta adquirir prácticamente todas las plantas y el trabajo de ser un productor más que todo es que uno adquiere la planta, poliniza, genera la semilla, la cultiva para tener más accesibilidad de venta hacia todas las personas. Entonces, es muy diferente de un coleccionista a un compra y venta. Ajá. Entonces, en el ámbito de colección, sí, cuesta bastante porque hay que polinizarlo, hay unas plantas que pasan años, ¿verdad? Para que puedan dar un esqueje. Para que puedan desarrollarse. Sí. Ok, por ejemplo, están estos, veo que se enfoca más en los de colores. Mi... Mi amor, digamos. Por la especialidad, más que todo, es el Gymnocalysium y el Astrophytium, ¿verdad? Tenemos, como lo ven acá, unas suculentas. También, eso me ha llamado mucho la atención, que la mayoría son solo cactus, pero acá también tienen suculentas. Esta es una de las más deseadas. Sí, así es. Esta es una de las más deseadas. Y es de lento crecimiento. Es súper lenta, es bien delicada, la verdad. Me estoy metiendo a esto porque hay unas que sí llaman la atención, ¿verdad? Como lo es esta Figaro. Usted la ve y esto es una belleza, pues. Preciosa. ¿Verdad? Esto es una belleza. Y ahí, poco a poco, pues, se va adquiriendo... Prácticamente son experiencias nuevas, ¿verdad? Las que uno tiene con esto. Igual con los Gymnocalysium y todo. Por ejemplo, usted ve este. Este es un Astrophytum miriostigma kiko. Fucurio. Aquí, como ves, se van partiendo ya las costillas y ya va lo Fucurio. Lo interesante de esta planta es que es desde mi semilla. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo tiene? Esta tiene tres años y medio. Tres años y medio. El nombre, como le digo, soy bastante nuevo en esta área. Por ahí tiene un nombre guardado. Ahorita sería mentira decíeselo. Miren. Lo vamos a buscar. Habría que buscarlo ahí porque tengo varias ahí. Algunas sí, ¿verdad? Me las puedo. Otras no. Algunas son híbridas, como lo es esta. Esta es una híbrida, pero muy hermosa. Son hermosas. Le llama mucho la atención a la colección la variedad de colores y texturas también. Exactamente. Y lo fuera de lo común. Es más que todo los colores y lo fuera de común. ¿Verdad? Porque a mí más que todo me gusta que una planta sea como un tanto simétrica, se puede decir. Por ejemplo, en los Gymnocalysium, usted ve la competencia en Tailandia, es la simetría. ¿Sí? La simetría y la pureza. ¿Verdad? Entonces, hay híbridos bastante bonitos, pero son un poco más comerciales. ¿Verdad? Pero hay otras que sí son. Puros. De buena colección pura, que eso pues sí es un poco caro. Por acá tenemos este. Es un Gymnocalysium Gold Mini. Como puede ver, solo tenía tres costillas. Pero aquí va. Y la simetría en cada costilla. Cuando usted lo ve de perfil, eso es simétrico. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que hay que ver en la colección del Gymnocalysium. Es bastante importante. Es que el coleccionista sabe cuál es lo más... Lo más raro, ¿verdad? Lo más raro. Ajá, lo más raro. Dentro del área de cada especie. Es que yo no tengo mucho. Prácticamente son cinco años. Ya para seis estamos en este tema de la colección, de producción, compra y venta de estas especies. Prácticamente lo que yo hago es pues darle a las personas una producción dentro de mi margen alta en el estándar de calidad. Ya es una producción endémica. Ya son de acá. Exactamente. Por ejemplo, usted ve, todo esto que está acá, son Gymnocalysium laguido, desde acá para allá. Esto ya floreció hoy. Hoy abrió la flor. Se tiene que polinizar el día de mañana. Se poliniza, se esperan las semillas, se germina. Y hay que esperar un ámbito de dos, tres años para que tenga una planta como ese tamaño. Como ese tamaño, para poderla sacar a la venta. Pero ese amor a poder, como le podría decir, producirla. Ese amor, ese fanatismo a producirla. Porque comprar y vender es fácil. Eso se hace hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero prácticamente producir es otra cosa. Tiene que batallar con plagas, con cochinillas, con un sinfín, ¿verdad? De problemas que se pueden ir dando. Que le puede hacer perder la planta. Ejemplo, nosotros teníamos, si ve allá, esa área es de semilleros. Todo el área de semilleros. Sí, esa área de semilleros. Nosotros nos enfermamos una semana y aquí perdimos todo ese vacío que usted ve allá de semilleros. ¿Verdad? No se logró hacer justo al tiempo. No, porque le cayó una plaga de humedad. ¡Guau! ¿Verdad? Por ejemplo, usted ve, todo esto señalizado. Kiko Variegado, especial. Vean, vean. O sea, se imagina aquí hubieron 30 semillas. De 30 semillas solo se logró eso. Solo quedaron esas. Pero son una germinación hermosa. O sea, ver eso, lograr eso es lo que a uno le llena de satisfacción. Como coleccionista y creativador. ¿Pero cuánto tiempo se tiene que esperar para que lleguen a eso? Bueno, fíjese que esas tienen alrededor de 8 meses. ¡Guau! ¿Verdad? Alrededor de 8 meses. Esos son los injertos. Como puede ver, ahí tenemos trabajo también retenido. Porque vemos, miren, acá el trabajo no se acaba. Cualquiera puede decir, ah, es fácil, solo cuidar las plantitas. Regarlas. Solo las regarlas, cambiar de maceta. Pero yo le digo a esa gente, o sea, si estuviera en mi lugar, no encontraran qué hacerlo. Porque mantener todo este orden detallado en escala, desde el más pequeño hasta el más grande, no es fácil. Todo es un trabajo diario, de estarlas cuidando, de estarlas revisando, de ver si tienen alguna plaga, de ver si tienen, si algún insecto ha llegado y se los ha comido. Así es. Mire, y hay hongos que trabajan prácticamente en 24 horas. Sí, cierto. ¿Verdad? Hay un hongo que trabaja 24 horas, usted ve ahora la planta súper sana, pero al día siguiente es una pudrición completa. ¿Y no logran detectarlo a tiempo? Prácticamente no da tiempo. ¿Y qué es lo que se puede hacer para prevenir? Mire, lo que se hace, bueno, hay más que todo cupo idomilgol, que es un fungicida sistémico. Trabaja lo que es la superficie de la planta y se penetra. Igual también sirve para los semilleros. También tenemos ahora un nuevo producto que estamos probando para la germinación de semillas, que ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos en ese tema. Se los voy a explicar bien para todos los que nos estén viendo, sepan, ¿verdad?, cómo se hace el proceso. Ok, ¿cómo es que comenzó la reproducción? Primero se comienza con la colección, luego, ¿cómo es que continuó con la reproducción y con el emprendimiento? Fíjese que prácticamente las plantas lo obligan a uno a sacar la reproducción y le voy a explicar por qué, con un hecho real. Ve esta belleza, o sea, prácticamente le está diciendo a usted que tiene que injertar, ¿verdad? Entonces, obligadamente, obligadamente sale la reproducción, ¿verdad? Y así hay muchas plantas en mi colección que están completamente saturadas de hijos y hay que reproducirlas. Por ejemplo, ella, yo veo que ya tiene ahí bien desarrollado. Sí, la verdad que bien desarrollado, pero si lo ve, es una planta que todavía no se ha frustrado por la cantidad de hijos. Ah, exacto, sí. Porque la cantidad de hijos lo que hace es succionar a todo el nutriente de la planta y al final no es tan bueno tener una planta... Llena de hijuelos. ...una barbaridad de hijos. Ok. Entonces, ¿es recomendable quitarlos, trasplantarlos y reproducirlos? Sí, por ejemplo, esa planta tiene alrededor de 50 hijos. Wow. ¿Verdad? Bueno, ahí lo puede percibir, la que quizás pueda tener más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le quita la mitad. Porque la belleza de una planta también es eso. Sí, sí, que se vea. Entonces, se le quita prácticamente la mitad. El rojo, ¿cómo se llama ese rojo? Ese es un gimnocalisio en Haibotán Nishiki. ¿Cómo es que hacen para que los nombres...? Mire, cuesta memorizárselo, pero prácticamente... Se va asociando con el tiempo. Sí, se va asociando con el tiempo. Hay que llamarlo dentro de la colección por su nombre, ¿verdad? Aunque usted esté ahí solitario en su colección y todo, pero usted va y dice... Ah, por ejemplo, este. Este es un Astrophytum Asterias Star Shape V-Type. Tiene una mezcla de anasono, ¿verdad? Flor Shinshowa. Entonces, ahí prácticamente ya le dije todo el nombre. Pero, o sea, yo lo estoy viendo, lo estoy clasificando. Entonces, así es como uno... ¿Cómo es que se va identificando? Sí, así es como uno tiene que aprenderse los nombres. Yo creería que las semillas de todos los cactus son iguales, pero depende de la variedad. Depende de la variedad. Por ejemplo, ¿esta semilla es súper diferente? Miren, la floración de este con este son iguales. La semilla de Hypnocalicium es mucho más fina, casi que es imperceptible. La semilla de una Lovivia se parece bastante a la de un Areocarpus. Hay distintas similitudes, ¿verdad? Ahí depende, cuando usted corta, usted clasifica. O cuando está la floración, usted pone una viñetita y la clasifica. Ese ha tenido una etapa diferente porque ha desarrollado semillas, pero sigue desarrollando flores. Sí, fíjese que ahorita como estamos en pleno verano, ¿verdad? Entonces, prácticamente el mismo calor y la iluminación tiende a provocar las hormonas de floración entre ellos. Y ahí es donde uno aprovecha, ¿verdad? A polinizar y a poder sacar semillas. Por ejemplo, si usted ve acá, acá están las floras. Estas igual abrieron hoy. Estas ya se polinizaron. Estas abrieron tres días. Se polinizó al tercer día. Porque muchas veces en los Gymnocalysium hay que quitarle, ¿verdad? Toda esta orilla. Para poder polinizar un Gymnocalysium, a veces hay que quitarle toda esta orilla. Mas, sin embargo, si tiene una floración frecuente, tiene buena iluminación, tiene buen calor y está prácticamente estresado en el ambiente, la floración tiende a durar entre tres a cuatro días. Entonces, al tercer día usted lo puede polinizar fácilmente sin tener que quitarle la ariola floral. Ok. Ok. Entonces, es de saber reconocer, porque por ejemplo nos pasó con el ingeniero. Él nos decía, yo le decía, ¿y este no tiene hijos? Y él me decía, no, él no tiene hijos. Se autopoliniza. Entonces, es de saber reconocer cuál es la variedad, cómo es su reproducción. Así es. Y si se puede polinizar. Sí, y hay que también identificar algunas plantas que son bastante hermosas, pero son bien plagosas. Si le digo bien plagosas en el sentido que ellas tiran su semilla a lo loco, por decirle así, las esparcen, las revientan, las esparcen y en todas las plantas, usted ve que le van naciendo, pues. Ajá, pero no saben. Ajá, y eso genera prácticamente una plaga de ella misma, que no es mala, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, si acá nace otra, eso le quita, le quita fuerza. Sí. Si acá nace otra, entonces esta planta está absorbiendo nutrientes y esta también. Entonces, ya no se concentra en nutrientes en una sola planta, sino que en dos. Sino que en todas. Ajá. Vamos a continuar con los injertos, pero son los injertos madres, son de la colección. Así es. ¿Cómo es que se ha especializado en injertos? Eh, mire, la verdad que eso prácticamente es como un pierde y gane dentro de esta área y eso le forma experiencia a uno. Ajá. Entonces, problemas que ya más adelante lo vamos a ver y a veces es mejor tener una buena base y practicar, pero usted tiene que practicar, si usted no puede, usted practique. Vea tutoriales, yo igual en mi página he subido a veces unos videos mostrándole a la gente cómo es que hay que hacer. Seas unos injertos. Aunque no lo parezca, por muy sencillo que sea, la higiene. La higiene de las manos a la hora de injertar. Estar limpiando, si usa, yo no recomiendo el cúter, sinceramente, pero hay mucha gente que lo usa y está bien. Yo, por lo general, prefiero un cuchillo. Un cuchillo bien afilado, de cero óxido, estar sanitizándome con alcohol, limpiando cada corte y eso le genera un corte bastante limpio. Ok. La colección se basa en una colección de? Eh, Astrophytum, tanto Asterias como Mirostigmas. También hay dentro de ellos, eh, Gymnocalysium de colección rara, como lo son Estenocactus, Multicostatum, eh, algunos Astrophytum de semilla, unos Areocarpus. Aquí hay distinta variedad, prácticamente yo dentro de mi colección no guardo mucho clon, porque guardar mucho clon, aparte que me quita espacio, tengo problemas a la hora de polinizar, porque, eh, un ejemplo. Si yo tengo esta madre y corto un hijo de acá y tengo los dos floreciendo, yo no los puedo polinizar entre ellos. Entonces, ese es el detalle. Y eso, pues, no es bueno, porque usted a la hora de polinizar, usted quiere una mezcla de las plantas que usted desea para obtener una semilla con una nueva genética mucho más hermosa que las plantas madres. ¿Cómo tiene que ser? Yo siempre escucho que vamos a polinizar, vamos a polinizar, pero ¿cómo tiene que saber que esa polinización funcionará? ¿Tiene que ser de la misma especie, de la misma familia, o qué es lo que tiene que ser para que se dé la polinización? Bueno, fíjese que por lo general, eh, lo que es Astrophytum mirostigma, yo prefiero polinizar un mirostigma variegado completamente con un mirostigma verde. No cruzar un mirostigma con un asteria porque sale otro tipo de genética diferente y estéticamente a mí no me gusta cómo sale, ¿verdad? Yo prácticamente soy bastante estético y no me gusta cómo sale, que se cruce. Mientras que un mirostigma normal con un variegado, le dice usted un margen de un 50% en que la semilla va a salir con un porcentaje de variegación, ¿verdad? Casi que el 99% de la semilla. Ok, entonces siempre prevalece el más fuerte, digamos. Sí, igual pasa con el asteria, ¿verdad? Usted puede mezclar un asteria red con un asteria spurple. El pulple es de tonalidad oscura y el red pues ya es rojo en sí, ¿verdad? Puede ser completamente clorótico y el otro pues un pulple y al final va a tener lo que es esto, ¿verdad? Sí, un asteria spurple, nishiki, ¿verdad? Nishiki se le llama porque ya tiene una diferente tonalidad, tiene una gama de color. Entonces no es que él esté enfermo o que tenga una enfermedad, sino que es prácticamente el resultado de una polinización. Entre un asteria es completamente variegado y un asteria ya sea pulple o un asteria verde. ¿También estos que tienen diferente tonalidad? Ese es completamente clorótico. Ese es un medio estigma pin. Sí, es de solo el hecho pin es completamente clorótico. Pero ellos necesitan más cuidado que uno verde por el clorofila. La verdad sí, necesitan un poco más de cuidado tanto en las plagas, en la picada de la chinche, araña roja, la humedad. Hay muchos factores que lo pueden dar. Es muy diferente, los riegos, todo. Fíjense que el riego depende de cómo lo aclimatizan. Por ejemplo, acá ellos reciben sol bajo plástico de invernadero entre las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Ahí es un sol pleno. Prácticamente todo el día. Sí, entonces eso le ayuda porque no mantiene humedad, no está bajo sombra. Y le ayuda también para el problema de plagas, la chinche no aparece, sino es que en la noche. Este, por ejemplo, también es de una polinización. Fíjense que este prácticamente sí, ¿verdad? Es un hijo de una polinización. Como le digo, a veces cuando usted hace los cruces, un miriostigma normal solamente tiene 5 costillas. A veces tiene 3, a veces tiene 4. Pero este es multicostilla, entonces es lo que a veces uno anda buscando dentro de la polinización, la rareza. Este, por ejemplo, es un cruce de asterias capricornio con miriostigma kiko, ¿verdad? Como puede ver, los intercostales resaltan lo que es la variante de kiko, ¿verdad? Que sus costillas resaltan, se marcan. Aquí está marcada. Y ya pues la forma redonda es de la asteria. También esa belleza también, ¿cómo va teniendo? Ese viene directo de Tailandia. Es de Tailandia. Sí, ese es un asterfito miriostigma kiko swarovski, ¿verdad? Por sus costillas, la definición de sus costillas es lo que lo hace completamente diferente, llamativo a la colección. Sí. También ese que ya van teniendo hijuelos, ya están muy grandes. Ese es un miriostigma kiko, clorótico completamente. Más sin embargo, ese sí puede enraizar, porque es clorótico, pero cuando usted lo deja un determinado tiempo en la sombra, él va tomando una tonalidad verde. Se le va cambiando. El clorótico completo se mantiene amarillo, esté bajo sol o sombra. Y no es collo, porque el collo con el sol afina su variegación. Este no, este es completamente variegado, pero tiene en su genética alimentación de clorofila. ¿Verdad? Ok. ¿Y ese? ¿Por qué está? Bueno, estos se mantienen así, por una razón. Esto ya estaba demasiado grande, venía en pitahaya. La pitahaya no aguantó, se secó, porque la pitahaya no se limifica. Ok. ¿Verdad? Ella puede durar muchos años, pero al final termina cediendo, se cubre, se deshidrata, se seca y se pierde. Esto tiene clónex, ¿verdad? Y como se puede ver en la parte de acá abajo, mantiene lo verde. Eso significa que sí puede arraizar y por eso se mantiene ahí. Entonces se le pone clónex y se deja. Hasta que él decide echar raíces, ya se pone en su maceta. Ok. También están, ese es tipo, yo lo había visto siempre muy pequeño y ese ya está más grande. Fíjense que cuando estuve un poco indispuesto de salud, lo que le digo, ¿verdad? La chincha actúa rápido. Lastimosamente la picó y es con lo que yo tengo que batallar ahorita. Por ejemplo, esta. ¿Verdad? Esta está allá marchita, entonces ahí se decapita. Se decapita, se sana y ella vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Mientras esto tenga vida, que es el porta, mientras eso tenga vida, ella va a seguir brotando, brotando y brotando las veces que sea necesario. Ok. Esto, lo que nos explicaba. Ah, este es un Areocarpus Godzilla. Él tiene alrededor de un año nueve meses desde que se injertó. Se injertó del tamaño de una moneda de dólar. Poquito, poquito más grandecito, ¿verdad? Con el tiempo, eso ha crecido, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, en la parte de las costillas del perocactus, puede notarse que él ya necesita otra base. Porque se está alimentando demasiado y lo está deshidratando. Está deshidratando el porta. Por eso es que ahora estamos en una nueva tendencia. La verdad, se nos vuelve bastante difícil, porque encontrar un tipo de base así, cuesta demasiado, ¿verdad? Ahora lo que estamos haciendo es, buscamos una base, tres veces más grande que la planta, para poderla injertar y ya permanezca en la colección, ¿verdad? Por ejemplo, este es un Areocarpus fissuratus, o Fattusus variegado. Esta planta va a ser una belleza, ¿verdad? De aquí a un año prácticamente va a estar así, con sus colores completamente afinados y no vamos a tener problema de deshidratación de base. Entonces, se necesita una base mucho más grande para el desarrollo que tiene. Esto fue prácticamente una colaboración con el ingeniero Baños, ¿verdad? Esta base, porque igual no es fácil encontrar una base de semejante tamaño. Al igual que este. Este es un Areocarpus cauliflowherkin. Como le digo, está más de tres veces el tamaño. Si puede ver, aquí tuvo problemas. En su momento, el hongo le llegó, lo tratamos a tiempo, porque estaba un corte completamente limpio. Limpio, sí. Y acá lo dice. Pero, como se viene una temporada con bastante frío, entonces, el frío genera una humedad de ambiente. Y esa humedad de ambiente a veces es el problema, ¿verdad? Aquí sufrió el hongo y se dañó, pero más sin embargo lo pudimos rescatar. Ok, entonces, esa es la necesidad de un porta injerto. Hay algunos tipos de ejemplares que necesitan un injerto para acelerar su desarrollo. Así es. Comúnmente no se puede desarrollar ni enraizar. Vaya, lo que pasa es que esta planta, los Areocarpus, son de un crecimiento súper lento, ¿verdad? Por eso a veces, cuando se mete uno en el ámbito de los Areocarpus, es de tener una paciencia inigualable si lo tiene raíz. Entonces, muchas personas, tanto yo, lo que buscamos es que la planta tenga el crecimiento rápido, ¿verdad? Se desarrolle. Pueden pasar un año, dos años y esa planta se va a alimentar con lo más mínimo. Y eso usted no lo puede ver, ¿verdad? Porque lo nota hasta que usted dice, bueno, esta planta ya no crece, ya pasó determinado tiempo. Entonces, tiene que volver a reinjertar. Pero, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado? Para que darse cuenta. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la técnica? Eso ya nos va a demostrar en un injerto. Así es. También tiene algunas bellezas de colección de suculentas, algunas variedades y, como siempre, raras. Esta belleza. La verdad que sí. Bueno, hay pocas porque teníamos bastante. Al final, pues, decidimos venderlas porque no las queríamos vender. Pero decidimos venderlas porque, pues, la gente necesitaba también el acceso a ellas. Sí. Y nosotros, pues, como le digo, no teníamos tanto de lo mismo entre nuestra colección, ¿verdad? En reproducción, por lógica, sí, porque es reproducción y eso sale a la venta. Entonces, hay muchas personas que se quedan con las ganas de ese tipo de variedades. Y aquí, pues, nosotros no nos dejamos con las ganas. Pero, ¿las suculentas tienen el mismo cuido que los... Eh, no. ¿Cactus es diferente, los riegos y el cuido también? Ese que riegos cada 15 días, el sustrato es bastante mineral, mineral en el sentido que tiene que ser drenable, completamente drenable. Si usted ve este sustrato, prácticamente, vea, lo escarbamos acá, es pura pome, ¿verdad? Pura pome con alguna fibra de coco y un poco de hojarasca. Ok. También vamos a continuar con la reproducción de injertos. Esos, esos sí son para venta. Sí, esos sí son para venta. Y hay reproducción también de... Puede ver ahí hay unos asteres. Ajá. ¿Verdad? Esos son de mis semillas. Esos prácticamente tienen dos años. Dos años. Dos años, vea cómo es y el tiempo que ha tomado para poderle sacar a la venta a las demás personas. ¿Y cómo es en un porta injerto, el desarrollo? Ahorita, si quieres, le voy a traer un semillero para que pueda notar la diferencia. Así, así genera la coloración. Ella no está enferma, sino que genera ese tipo de manchas. Muy lindo. Y así crece, porque no está enferma ni nada. Solamente que ya toca hacerle cambio de porta. De porta. Sí. ¿Esos cuánto tiempo tienen? Igual, lo mismo que... Lo mismo. Sí, lo mismo. Pero se desarrollan mucho más en los injertos. Sí, ahorita lo voy a mostrar. Vaya, este es un semillero de Astrofito, un miristigma Kikobar especial. Especial ¿por qué? De esa belleza. Los colores. La gama de colores. A veces las personas creen que porque la semilla es de un miristigma, a ley les va a salir un miristigma. Pero este es el caso. A veces no sale un miristigma. O sea, solamente saca esterias y miristigma. ¿Por qué? Porque puede ser que la planta en el momento de su polinización haya despertado genética de sus antepasados. Y tal vez sus antepasados fueron esterias. No pudieran haber sido incluso hasta Vitape. Y eso es lo que provoca la polinización. Por eso cuando usted poliniza, usted lo que busca es una rareza. Ajá, una rareza. Esto tiene alrededor de 8 meses. Para tener ese tamaño. Sí, alrededor de 8 meses. Y vea la diferencia. Esta planta es sacada de ese semillero. Y se ve la diferencia. Está injertada en ferocactus y ahora ve por qué dice miristigma Kiko especial. Su gama de colores. ¿Verdad? Este injerto tiene alrededor de 4 meses. Wow. Quiere decir que yo saqué de acá la plantulita cuando tenía 4 meses. La injerté en un ferocactus. Y en 4 meses. Y en 4 meses logra este tamaño. Entonces es necesario. Es un procedimiento completamente acelerado, pero también es riesgoso. Porque usted en el proceso de injerto, usted puede perder la planta. Ajá. ¿Verdad? Y va a perder la base y la planta. Porque al ferocactus hay que cortarle bastante para poderle llegar a las vasculares. Entonces usted puede perder plantas en ese proceso. Y por eso le digo, o sea, no es lo mismo cultivar que comprar y vender. Sí. No es lo mismo. O sea, ser un vendedor no es lo mismo hacer un cultivador. Sí. Porque usted tiene que fallar. Tiene que tener mucho conocimiento. Para poderle llevar a esa planta a las demás personas. Y esto solo a usted se lo he visto. Nadie más. Es que casi nadie se lo he visto. ¿Cómo es el proceso de una hoja? Porque eso es una técnica diferente. Habla prácticamente que es hoja, ¿verdad? De un areocarpus. Eso lleva un proceso delicado porque si usted puede ver acá, se injertó una pero se secó. Ajá. Ahí usted tiene que esperar o le brota o se pierde tanto la base como lo que usted injertó, ¿verdad? Ajá. Y acá tenemos el resultado. Ese es el resultado de una hoja. Que prácticamente es una reproducción acelerada. Acelerada de la planta, ¿verdad? Porque usted lo hace y, o sea, imagínese, tiene que esperar tres, cuatro meses para que le brote. Tiene que esperar otro par de meses para que crezca. Para que crezca. De ahí usted viene, corta y pone otra base para poderle vender a las personas. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Estamos hablando prácticamente de un año para poderle vender a una persona, a ciertas personas, una buena cantidad de plantas. Sí. O sea, es un proceso bastante largo, ¿verdad? Sí. Y de mucho cuido. Sí. El areocarpus, más que es de crecimiento, es sumamente lento. ¿Estos también ya son a la venta? Fíjese que ese es un pedido que ya tenemos que va fuera del país. Ok. Sí. Ese es un pedido que va fuera del país. Como puede ver, tratamos de darle siempre la mejor calidad. De colores. Sí. Y en el corte, pues, hemos mejorado mucho la técnica porque ahora, pues, tenemos cortes bastante limpios. Como lo ve en esta planta, no solo en esta, sino que en varias que se han firmado ahí, ¿verdad? Unos cortes limpios, sin óxido. El óxido es una mancha café o negra que aparece en la planta, pero se ha tratado de la manera. De ir mejorando eso para darle a las personas algo con calidad. O sea, algo que usted venga y le guste. No porque se lo estoy dando barato, sino porque le guste la calidad con la que va a trabajar a cada planta. Y se nota, se nota, se nota todo, se ve muy limpio, muy estético sobre todo. Sí, como le digo, o sea, me gusta esa manera estética porque eso le facilita a las personas que cuando vengan se lleven la impresión de qué bonito, ¿verdad? Por eso tratamos de ir mejorando, ¿verdad? Cada día somos personas, nosotros aprendemos, concientizamos, mejoramos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que ir mejorando a medida que vamos avanzando. Pero si vamos avanzando y no mejoramos, entonces no estamos haciendo nada. Eso es un problema que se da. Por ejemplo, muchos, por la variedad de colores o porque está en tendencia el tener cactus, entonces los adquieren pero no saben qué es lo que conlleva el mantenimiento de ellos, ni los riegos, ni las exigencias que ellos tienen. Entonces es muy importante concientizarlos al momento de adquirirlos, que no son solamente un objeto decorativo, sino que tienen sus exigencias y sus cuidados. Así es porque, ejemplo, si usted viene y me compra esta planta, al momento que yo se le entrego, yo le digo, mire, ya viene regada, ya viene fumigada. Si no va regada, yo le digo, mire, día domingo, le toca el riego, se fumiga cada 15 días. Viene aclimatada al sol, bajo plástico de invernadero. Pero si yo no le digo a usted nada de eso, usted no va a saber. Entonces el culpable soy yo porque no le dije al momento de comprar. Pero aún así, a mí me pasa que yo les digo, le toca ese día el riego, está acostumbrada a estar en interior, en sombra, pero aún así depende en el lugar donde estará y el clima donde estará para saber conocerlos también. Porque no solamente depende y no tiene un día en específico, ni una cantidad específica de riego, sino que también se necesita ver el lugar o la zona donde estará. Así es, porque igual, las personas a veces le dicen a uno, mire, fíjese que yo soy de tal lugar, ¿cómo puedo hacer? Entonces ya uno analiza, ¿verdad?, cómo es el ambiente. Por ejemplo, si usted me dice, mire, yo soy de San Miguel, por ejemplo, yo sé que es un sol tres veces más intenso del que tenemos acá. Entonces yo le digo, mire, aclimátelo poco a poco. ¿De a poco? Ya va aclimatizado, un buen sol, pero procure irlo aclimatando poco a poco. Entonces también esos son procesos que debemos ser conscientes a la hora de adquirir una planta. Sí, y también, como le decía, el tipo de conexión entre el haz vascular y el esqueje. Ajá. El haz vascular del porta y el esqueje tiene que ir algo bien pegado, porque a veces se injerta, queda ahí y la planta se mantiene, pero a veces no está completamente conectada. Pero no logra. Más la maceta, eso tiene un peso y se sostiene con facilidad. Eso quiere decir que está bien conectado el injerto. Ok. Quedamos impactados y fascinados con esta belleza de colección y lo que me llamó mucho la atención es que son fuera de lo común, es un corte limpio, un ejemplar muy estético. Y vamos a despedir ese video dejando, donde lo pueden encontrar, su número de teléfono, su página, Facebook y YouTube. Estamos en Facebook, YouTube, todas las órdenes también por medio de WhatsApp. Y ahora pues también estamos interactuando un poco en lo que es la nueva red social del TikTok. TikTok. ¿Verdad? Ahí le subimos videos, ¿verdad? Admirar a esas bellezas. Para que la gente vea, tratamos de manejarlo ahí para que mucha gente pues conozca, se vaya adentrando y adquiera conocimiento poco a poco acerca de cuidados. Por lo menos lo que a nosotros nos funciona acá, con lo que hemos trabajado y nos ha funcionado. Es lo que siempre recomiendo y trato de hacer en mi canal de YouTube, dar siempre consejos de la mano de expertos. Porque al momento de volverse, de tener este contacto con las personas, hay mucha información en redes que yo me quedo sorprendida. Entonces es poner en riesgo las plantas, es de saber definir cuál es la información valiosa y de quién viene la información. Entonces, es siempre de la mano de expertos. Vamos a despedir acá este video, pero vamos a continuar en un próximo video. Lo que tienen que esperarlo es acerca de los injertos, porque es una persona con experiencia en los injertos y nos va a mostrar el tipo de injertos que hay. Agradecemos mucho que nos muestre esta belleza de colección. Hemos quedado simplemente fascinados y vamos a continuar en el nuevo video. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao. Chao. Chao.